Quiero poner ese culito en un checky Que cuando vistas baby no bajes de fendi Si te desvisto me modelas todo fendi Toma diez mil, vete pa'l mall con to'a tus besties Este, coge lo que quieras y sostente Tanto hielo en el cuello se puede correr aquí En la muñeca te engancho, otro rol expressi Verte sin ropa debería ser un NFT Tú eres así de Fabry, solo te hice los senos Te quedo cabrón en negro, ropa interior en cuero Qué rico ese polvo que echamos en teno Nos comemos y me ven con tu coxy, Roxy Mucha de mi roster, tú eres first pick Si fueras tal por ese culote tuyo es penty Llegamos al elki, bebé ya te mojaste, eso fue testín Sabes que no estoy flexing Tú eres loca con el pi, yo soy Pa' lo verde como tú chingas Tú me pa' joder cuando tú me brincas Mucha gente chanel, Roberto Cavalli Con mi nómulo acento del Ferrero Sonido de Sergi Mucha gente chanel, Rafael, yo soy Roxy aquí hay muchas es mon exciting Holavenidos a la purely cancelación Gracias por ver el video Gracias por ver el video